Más del 40% de los mexicanos votamos porque no hubiera un dominio absoluto del poder de Morena. Más del 40%. Y los magistrados decidieron subrepresentar a esa enorme minoría que somos. A nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas de la Sección Puebla, estamos aquí presentes para apoyar este movimiento. Veo muchas caras conocidas. Creo que hay una... La única que se está viviendo en este sexenio, la estudiamos, la analizamos y... Esta no es la primera vez que un gobierno, el que sea, trata de mancillar nuestros derechos e impedirnos aplicarnos correcta y justamente.